Música Yo no tengo que andar armado haciendo las funciones que le corresponde al Estado mexicano No tenemos los mexicanos que andan defendiendo a balazos de lo que no hace el gobierno en ninguna parte de la nación Pero si no nos dejan otro camino, ¿qué vamos a hacer? Esperar encaditos a que lleguen los 10 kilos, gracias, hagan pedacitos Lo hicieron ayer, lo hicieron ayer, lo hicieron ayer, lo hicieron todos los días Yo mismo mandé un mensaje a todos los que yo tengo registrados en una red Como están desollando, no despellejando, descuartizando vivo a un muchacho ¿Saben qué me dijeron mis amigos? Estas porquerías no me las manden Le dije lo que quiero es que hable a nosotros El siguiente puede ser tú Pero ¿qué pasa en las grandes ciudades? ¿Ven lo que pasa en Tierra Caliente y en Michoacán, por ejemplo? Como si fuera una telenovela Porque así los tienen acostumbrados en todas las grandes ciudades Es más, cuando estábamos en plena guerra Me hablaron, oye, ¿y mañana cuál fue lo siguiente? ¿Cuál va a ser a tomar? ¿Cómo vamos a lograr esa paz social? Primero estamos trabajando ahorita con todas las asociaciones civiles en nuestro estado Para limar eso, cerrar nuestras heridas Sin presencia de ninguna institución Cuando ya nos sintamos que ya estamos sanos de ese dolor que nos ha dejado la situación actual Entonces sí podemos sentar frente a un responsable de la PGR A un responsable del ejército, a un responsable de la marina A un responsable del poder judicial A un responsable del poder legislativo E intercambiar impresiones Propuestas, ser propositivos ¿Cómo vamos a sanar las heridas de un pueblo? O la pregunta más difícil ¿Cómo vamos a sanar las heridas de una nación? ¿Cómo vamos a sanar las heridas de un pueblo?